¿Qué pasa con los clubes de campo? Es raro que uno venga a una... yo nunca vi una obra en este lugar, una inversión en obra, intervenciones en arquitectura, como una plaza, y no te encuentres acá con los que son desarrolladores de los barrios, que están acá. Es muy buena, la verdad que le hacía falta al barrio y está, la verdad que es impecable. Es un cambio total para el barrio y es... Perfecta para los chiquilines, algo divertido, algo nuevo para el barrio, algo que hacía falta. Hamacas, tobogán, para hacer deportes. Y la cancha de fútbol, que a los chiquilines le encanta. Para tomar mate fresquito en la tarde y entretener un poco a los chiquilines está bueno. Hermosa, bien de bien. Lo mejor que han hecho para el barrio. Junto con las calles, el alumbrado público. No, no, no. Ha progresado un montón. En diez años ha ido para arriba, realmente. Divina la plaza. Hoy es el primer día que vengo y está espectacular, la verdad. Que hay que venir más seguido. Todo está lindo, todo. Los bancos que hicieron allá para venir a pasar la tarde están muy buenos también y los juegos están espectaculares. A nosotros nos gusta decir proceso colectivo de diseño y la parte de participación ciudadana es muy importante. Se hicieron varias reuniones con vecinos, concejales y sobre todo de esas reuniones una de las ideas claves que surgió, que es algo que nosotros siempre hacemos, pero nos pareció muy importante que lo propusieran ellos, es escuchar a los niños, niñas y adolescentes para realmente saber qué pretendían también ellos de su espacio público y poder colmar las expectativas de todos y generar espacios para todas las edades.